Gianluigi Buffon, el arquero que marcó generaciones, se retiró del fútbol a sus 45 años. Gigi nació el 28 de enero de 1978 en Carrara, Italia, y venía de una familia de atletas. Su padre era profesor de educación física y su mamá era campeona del lanzamiento de ballet y disco. De hecho, su tío abuelo, Lorenzo Buffon, también había sido arquero profesional. Y cómo terminó en el arco fue de casualidad. En realidad jugaba como delantero en las escuelitas locales. Y como medía un metro noventa en un partido, sus compañeros lo mandaron a atajar. Ahí, un cazador de talentos del Parma lo vio y lo llevó a las inferiores. Ya para el 93, fue campeón del mundo sub-16 con la selección de Italia. Y en el 95, a los 17 años, debutó en el Parma contra el Milan, donde jugó hasta 2001. Y después de seis temporadas, ya lo querían todos los gigantes de Europa. Pero se lo quedó a la Juventus por unos históricos 53 millones. En su primer ciclo en la Vecchia Signora, jugó 17 temporadas, ganó 19 títulos, fue capitán y también militó en el ascenso después del Calciopoli en el 2006. Pero sin dudas, ese año fue el que más lo marcó, consagrándose como Super Gigi, campeón del mundo con la Zubi. Además, se subió al podio del Balón de Oro, siendo que los únicos arqueros en alcanzar los tres primeros lugares fueron Dinozhov, Oliver Kahn y, claro, Levi Allin. En 2018, ya con 40 años, pichó por 2 millones en el PSG. Y aunque siempre dijo que le encantó vivir en París, estuvo solo una temporada. ¿El motivo? Que no atajaría en la Champions. Sin mucho lugar, después de compartir con Angelito Di María y Paredes, volvió para la Juventus y en 2021 regresó al Parma, donde nació. Con 45 años y una consagración absoluta, Gigi colgó los guantes.